Tras la falta de pago de la quincena del 15 de septiembre, jubilados, pensionados, trabajadores y maestros dependientes del ISTESAC decidieron tomar ciudad administrativa y cerrar el boulevard metropolitano, así como el centro histórico, y lamentaron la falta de voluntad por parte del gobierno de cumplir con los compromisos económicos. Desafortunadamente nos obligan a tomar este tipo de medidas, un gobierno insensible que no prevé, que muestra demasiada incapacidad para poder resolver por anticipado los temas centrales que es el salario de los maestros, el salario de quienes ya devengaron por toda una jornada quincenal y en el caso de los jubilados, que somos sectores muy sensibles y exactamente este sector es a donde nos atacan con este desinterés y esta falta de capacidad. La razón por la que estamos tomando de nuevo el movimiento de bases y jubilado, asociación de jubilados y pensionados, es porque queremos provocar de nueva cuenta que sean sensibles, acerquen y nos den la respuesta, nada más van a pagar, a qué horas no van a pagar, hasta mañana, hasta viernes, viernes, miércoles, el día que sea. Y también decidimos hacerlo porque queremos mandarles el mensaje que no nos vamos a quedar cruzados de brazos y la gente está muy molesta. El fin de semana, de viernes a la fecha, hubo muchísimas familias de compañeros que la pasaron muy mal, ¿sí? Hay algunos que ganan dos mil, tres mil pesos por mes con deudas, con despensa, sin despensa. Entonces, no se vale que sean sensibles. Estamos hablando de cuatro mil seiscientos jubilados, más de ocho mil compañeros docentes de apoyo y una cantidad importante, algo así como de ochocientos compañeros trabajadores de Istezac, que nosotros no sabemos por qué razón, los tienen integrados a la nómina de nosotros, sin congruente, pero bueno, también los afectaron. Amagaron con cerrar carreteras federales este martes, a efecto de que el gobierno resuelva el problema. Vamos a esperar todo el día, a las seis de la tarde, si no tenemos respuesta, vamos a convocar a los compañeros. Mañana salir a las calles a gritar y bloquear los accesos centrales que podría ser el boulevard y las calles principales como primera medida y como segunda medida las carreteras federales. Ahorita, en estos momentos, sabemos de que tanto en Juan Aldama como en Miguel Ausa, los compañeros están bloqueando la recaudación de rentas. La caseta de calera también está tomada por los compañeros. Es una toma simbólica. La propuesta es de los compañeros de la periferia de la ciudad de Zacatecas, es que si no alcanzan a venir, van a seguir tomando, está Atlantenango, Jalpa, Juan Aldama, Miguel Ausa y Río Grande, ya nos habían planteado la posibilidad de bloquear la carretera en aquel tramo. Invitar al gobernador que sea sensible, que apliquen más tiempo en estar buscando alguna forma. Nosotros no sabemos si ellos lo resuelvan pidiendo prestado o no prestado y si deciden no solicitar un emprestito, bueno, pues él sabrá, pero que no lo resuelvan. ¿De dónde? Que lo resuelvan. Con imágenes de Ana Cuevas para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.